¿Cuáles son los beneficios y desventajas de las técnicas anticonceptivas irreversibles? El concepto de técnicas anticonceptivas permanentes o irreversibles se refiere a la ligadura de trompas en el caso de la mujer y a la vasectomía en el caso del varón. Aunque es posible buscar un embarazo después de una ligadura de trompas o una vasectomía, este tipo de técnicas anticonceptivas deben ser siempre consideradas como permanentes y, por lo tanto, sólo deben llevarse a cabo cuando la persona tiene muy claro que ha cumplido su deseo reproductivo. Entre los principales beneficios o ventajas de la anticoncepción permanente se encuentra precisamente este carácter permanente. Esto permite a la mujer o al hombre que se ha sometido a estas técnicas despreocuparse de su método anticonceptivo. No obstante, entre las desventajas de los métodos anticonceptivos irreversibles se encuentra que no protege de las enfermedades de transmisión sexual, para lo que se deberá utilizar un método anticonceptivo de barrera como el preservativo. Por otro lado, aunque son métodos anticonceptivos muy eficaces, existe la pequeña posibilidad de recanalización espontánea y embarazo no deseado. Finalmente, mencionar que el carácter permanente de estas técnicas también puede convertirse en un inconveniente si en un futuro cambian las circunstancias de la persona y vuelve a tener deseo reproductivo.